Hace días atrás a la dirección de proyectos sociales nos llegó el penoso caso del joven catamayense Vicente Flores que por problemas de adicción a las drogas se mantiene internado en una clínica de rehabilitación y además de ello se contagió de COVID-19. Apenas conocimos de la situación, emprendimos en una cruzada solidaria en beneficio de nuestro hermano apelando al generoso corazón del pueblo catamayense. Estas tareas son recomendadas por el señor alcalde. Nosotros como proyectos sociales estamos haciendo y cumpliendo las funciones que el señor alcalde nos ha pedido para ayudar a estas familias. El día de hoy, sábado 22, hemos hecho, como bien lo dijo usted, la recolecta en favor de la familia Flores, en favor del joven Vicente Flores, quien su madre lo explicó y el que menos lo conocemos, un muchacho que fue sano, un buen estudiante y por estas condiciones que está ahora vicios de drogas, alcohol, se encuentra en la actualidad en una clínica de rehabilitación en el cual también está con COVID. Por eso es el motivo de los familiares que acudieron hacia el alcalde y hacia nuestras personas para que los ayudemos a realizar este maratón, en el cual se recolectó 304 dólares con 55 centavos. Agradecerle a todos nuestros hermanos catamayenses por ese gran corazón, que siempre nos caracterizamos por eso, por esa gran voluntad de apoyar a nuestros hermanos que más lo necesitan y nosotros ahí estamos para siempre apoyar a todas las familias que lo necesiten. Sus familiares se mostraron gratos por la colaboración brindada por la Dirección de Proyectos Sociales y la solidaridad de la ciudadanía de Catamayo. Gracias a Dios, él se encuentra estable al momento, se encuentra en la clínica 90 días, actualmente se encuentra con el COVID, es para esto que hemos recaudado todo este dinero. Agradezco a todas las autoridades que nos han colaborado, principalmente al abogado Armando Figueroa, a la señora Mónica Rojas, a todas las del proyecto social que nos han permitido en este día hacer la recaudación. Gracias a Dios hemos recaudado lo fundamental, al menos para el tratamiento de mi hermano. Agradezco a toda la ciudadanía, gracias por su colaboración y esperando que con la voluntad de Dios él se recupere. Las puertas de la municipalidad siempre estarán abiertas para trabajar en beneficio de quienes más lo necesitan. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.